Estaba contigo, toda la noche mirándote en los ojos Y no dejarte ni un momento para contarte todo, todo de mi vida No quisiera hacerte amar, todo pasó sin un motivo Cuando el tiempo estaba arado, cuando el verano estaba por llegar Tú me dijiste que me amaba y no podía dejarte Porque es difícil cuando se amó una persona Y siempre un poco cuando me ven Porque te amo Estoy hablando de nosotros Muchas palabras que tienen todo el sentido El sentido de un amor que duele con cada año Toda la vida que va a pasar con ti De tus ojos llorando por mi error Y pidiéndote perdón Tú me dices, soy aquí mi amor Yo no creo en la gente, pero creo solo en ti No te olvides cuando no te das de mí Por favor, estoy aquí amándote por siempre Porque es difícil cuando se amó una persona Y me siento rudo cuando hablo de ti ¿Por qué no entiendes que mi corazón se muere por tus besos? Y no te amas Y no te ames cuando quiero más de ti Porque para mí eres más que especial Y no te dejaría ir Hasta el final que me sirve No te olvides nunca Nunca se me olvide de las dudas sin finales Y no te olvides Como tu eso Es un sueño de mi corazón Y te digo Que yo te amo Muchas gracias